Bueno, un día especial para pues hacer solidarios con ellos, para cuidarlos, para bañarlos, ponerlos hermosos, llevarlos a las jornadas de capacitación gratuita que tenemos en la plazoleta Cacique Pepatón a partir de las 2 de la tarde hasta las 6. Gratuita, tiene usted la oportunidad de tener allí médicos, veterinarios que van a hacer valoración médica, problemas de piel, evaluación, explicar cómo es el ciclo de vacunación que es tan importante para un canino o un gatito. Bueno, es una fecha que se ha determinado pues a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas para celebrar que tenemos una naturaleza bastante biodiversa, que tenemos fauna silvestre, en el caso de Barrancarmeja tenemos todavía chigüiros, chavarris, va a estar la Armada, la Policía de Aerocarburos con los niños haciendo sensibilización sobre la protección de nuestra naturaleza, con la Autoridad Ambiental Cacique vamos a estar recibiendo la fauna silvestre que ustedes tienen en su casa como la tortuga, quizás de pronto algún miquito, una guacamaya, un loro que necesitamos que esos animales estén en un entorno propicio y los vamos a estar recibiendo aquí en este lugar, plazoleta Cacique Pepatón. Gracias. 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 Gracias.